¿Qué pasa con los barrios periféricos de San Miguel de Tucumán? En pedido de ayuda, de concientización, como decía recién, y para querer dejarnos un petitorio de las necesidades que ellos ven, muy concretas, que podríamos trabajar juntos. Le agradezco al ministro, recibió el petitorio, lo va a charlar con el gobernador, supuestamente va a trabajar junto con nosotros, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo, a salir al frente, pero queremos que sea serio. Lo que se nos dice, que eso cumpla, porque no solamente queremos que al chico se lo atienda, a los chicos que están consumiendo se lo atienda, sino a la familia, sino a aquel que vende. Y esto que hicimos por primera vez, que eso nos organizamos en los basques, para que presentemos esto al señor ministro. Queremos nosotros colaborar con él, con el ministerio, con toda la parte del Estado, para que se luche contra esto. Tengo mucha esperanza porque había un diálogo que antes no se podía, que no se escuchaba, y hoy nos damos cuenta de que hay gente, y están personas en la casa, aquí, que es nuestra casa también, en la casa de gobierno, que nos quiere escuchar, que están dispuestos a ayudarnos, están dispuestos a ponernos el hombro, y bueno, nos vamos con un poco, con esperanza. Es fantástico que la gente se exprese, me parece muy bien, y de hecho estamos trabajando en los barrios, pero parece muy bien también que ellos vengan y se manifiesten públicamente. Si bien hoy tenemos gente formada en los centros de atención primaria, en los hospitales, tienen la percepción que a veces no tienen el acceso, o no son tratados como ellos creen que deberían ser. Nos vamos a juntar con los otros organismos del Estado, con los otros ministerios, para ver de ajustar aquellas cosas que no estén bien, y de profundizar la planificación y las tareas que venimos haciendo.